¡Suscríbete! 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 ¡Amarillo! ¡Mierde! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Uno verde! ¡Dos rojo! ¡Tres amarillo! ¡Cuatro azul! ¡Cinco rosas! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Disfruta de tus videos favoritos de Lea y Pop en televisión! ¡Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku! ¡Descárgala ya! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Buah! ¡Sí, Don Naranja! ¡Doing! 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 ¿Eh? ¡Oh! ¡Cerdo verde! ¡Cerdo verde! ¡Cerdo amarillo! ¡Cerdo! ¡Cerdo rosa! ¡Cerdo! 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 ¡Cerdo rojo! ¡Cerdo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!